¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! ¡No seas mal! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Y ahora cómo chingados! ¡Oh! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad. Continuamos la aventura de Samurai Jack en este mundo locochón a través del tiempo. Y ya nos está hablando Akun. Alguien nos está hablando, muchachos. Después de aquella pelea que tuvimos contra esos asquerosos escarabajos enormes, gigantes, robóticos del mal. Estamos aquí en un lugar muy tranquilo. Mira, nos están llamando. ¡Buename! ¡Hijo de su madre! ¡Es Aku! ¡Buename! Allá voy, muchachos. Allá voy. ¿Qué les voy a decir? La pelea contra estas madres escarabajos estuvo bastante poder... ¡Ah! ¡Voy a romper esto! ¡Yay! Estuvo bastante locochón a muchas veces. Les juro que yo pensaba que el juego estaba bastante más tranquilo. Estaba así como relax. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Samurai Jack! ¡Ay, joder! ¡Hijo de su madre! ¡Uh! ¡Buename aquí, perrín! Digo que ya estos güeyes se agarraron confiancitas, ¿no? Como que dijeron, ¡Ah! Este güey está medio güey. Y la verdad, no se los voy a negar, pero tampoco es para que me estén evidenciando de esa manera, ¿va? ¡Iyay! ¡Rebanadas bimbo, papi! Espérate, espérate, que estoy atendiendo a tu carnal, demonios. ¿Cuál es la guardia? Está... Lo que les digo, que en el video pasado me falló mucho la guardia, muchachos. Pero en esta vez, estoy dispuesto a hacer un muy buen trabajo. Un excelente, impecable trabajo. Al menos en este punto no me tocaron, que si ya hubiera sido... ¡Hola! ¡Ah! He sido una vergüenza. ¿Cómo estás, muchacha? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te va? Muchacha tan... tan este... ¿Cómo se llama? ¿Escocesa? Hija de la Esco... ¡Jack! Estoy buscando a mi papá. ¡Todo el... ¡Otra vez! ¡Pues ya te dije dónde estaba! ¿Qué le pasó? Escuchó una voz extraña y comenzó a seguirla él solo. ¿Escuchó esta voz antes? ¡Ah! Me dio unas dagas, por si las moscas. Ok. Pues bueno. Supongo que no quiera buscar a su jefazo, ¿no? Antes de que me lo... Me lo ejecuten o algo así. Porque sería muy triste que estuviera ahí este... Todo muertito, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Ah! Son los nuevos cofres. ¡Qué bonito! ¡Que vayan cambiando! ¡Qué hermoso! ¡Mil de oro! ¡Perfecto! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó bastante, muchachos! ¡Deme otro! ¡Otro! ¡Qué bonitos cofres! ¡Demonios! ¡Agüita caliente! ¡Mi mejor aliado en estos pinches este... Momentos de... De dificultad, muchachos. Nomás sí me he echado un chingo de agüitas calientes. Pero ni siquiera un tecito me cargo. Uno de canelita o algo así, ¿no? Creo que no. ¡Ayúdame! ¡Pincheacu! Te estás queriendo hacer la víctima, diría una señora. Pero no, no caeré en esto. Bueno, voy directo a este pedo, pero no caeré tan fácil. ¡Toma! ¡Toma! ¡Super combo! ¡Venga, venga! ¡Los que quieran, papi! ¡Los que quieran! ¡Aquí tengo para todos! ¡Hay Jack para todos! ¿Quién más? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, hijo de tu madre! Es que este güey se me puso nervioso porque vino directo así a mí. Si ni siquiera me preguntó nada. ¡Ahí está! ¡Me da cosita matar a esos muchachos! A ver. Ok, enfoca. ¡Perfecto! Entonces, aquí enfocamos. ¿Quién estamos? Eso suena como una voz conocida. Dirígete a ella. Por aquí no es. ¡Oh, sí! ¿Pero será de regreso? ¿O me lanzo de una béisbol? Yo digo que... Voy rápido. De hecho, sí tengo que ir de este lado, ¿no? A ver. ¡Oh! Bueno, vamos a este lado que se ve que sí hay retorno. Si no, pues ya la breca en la vaciada, muchachos. Disculparán. ¡Mi decisión! Pero es precisamente eso, mi decisión, muchachos. Así es que, si la calabaseo, es mi culpa. Si no la hago bien, es mi culpa. ¡Ay, cabrón! También, pinches, este... Polvosas esas madres. Venga. Dame dinero, porque me hizo venir hasta acá. Perfecto. Mil de oro. Pues está bien, no me alcanza para las clases de este carnal, pero... De mi buen amigo Da Samurai. Pero algo es algo, ¿no? Mira, ahí está el señorcito ese, el perro... ¿Cómo se llamaba? ¿El señor Duflix? ¿Dufersmitz? ¿Duggenheimer? ¡Rochald! Perfecto. Casi le atinaba. Estoy muy contento de verte. Llévate esto. Joya de Neptuno. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, señor Dufersmitz. Ahora tengo que regresar a mi pueblo. Bueno, más bien no a mi pueblo, a mi... A mi búsqueda, vaya. Entonces fue buena decisión, ven aquí, muchachos. Fue muy buena decisión. Yo pensé que ya nos habíamos condenado, pero no. Pudimos encontrar buenos tesoros, pudimos encontrar buenas amistades, que es lo más... Ay, cabrón. Aquí va a haber chingadasos, muchachos, porque... Ah, no, si hay camino para allá. Pensé que estábamos rodeados. Pero yo creo que sí va a haber chingadasos, muchachos. Una vez voy sacando el cohete. ¡Ole! Te vi, puerco. Aguas, 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 que vienen armados. Nosotros andamos armados. Nosotros también andamos armados. Es que aguado, eh, yo que tú... ¡Ay, con de todo! Tengo que deserme de este güey. ¡Ah! Mira nada más. Qué corte tan fino. Chingan y en los pinches cuchillos que venden en la tele, muchachos. Lo hacen tan fino, tan hermoso, tan bonito. Ahí está perrín. Ahí está perrín. No puedes conmigo. Mi coca bot. Este güey sí me va a pegar. Este güey sí me va a pegar. Vete, cabrón. Aguanta el pedo. Aguanta el pedo. ¡Oh, shit! ¡Haz el giro del destino! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡El giro del destino! Ven aquí, papi. Ven aquí, papi. ¡Andas muy jocoso! ¡Andas muy jocoso! ¡Andas ultra jocoso! Pues muere. ¡Muere! ¡Muere! Es lo que necesitas. ¡Perfecto! Ven aquí, coca bot. ¡Pobrecito! Le hubieran dado una fusquita al buen coca bot porque... ¡Oh! ¡Qué porte, muchachos! ¡Qué porte! Esa katana, muchachos. Corta el acero. Corta todo, chingada. Y ni el filo se le desgasta. Esas madres le han de venderlas para... Así una mini katana, ¿no? De cuchillo de cocina. Estaría chingona. Ahí tú cortando tu... Tu filete. O poniéndole acá... Tu mantequillita, tu pan. Con una katanita. Estaría chingón, ¿eh? Yo tendría una. Eso sí se los puedo decir en este momento. ¡Ah! Vértebra. ¿Qué es eso? Oh, por Dios. Estamos enfrente de algo muy asqueroso y tenebroso a la vez. ¡Oh! Hay muchas flamitas. ¡Ay, cabrón! Es como Mario Bros. Ah, es que ya se cambió a modo... Modo, este... ¡Ah, no alcanzo ese! Ah, sí alcancé, ¿eh? Yo creo que ahorita antes... ¡Ah! Mi buen amigo The Samurai. A ver si me alcanza el baro, muchachos. Espérame, déjame conseguir un poquito más de dinero. Porque este cuate da unas clases... Pero son bien caricisísimas. ¿Cómo estás, hermano de otra madre? Pues no sé si seamos así tan cercanos. Pero bueno, eres chido, eres chido. A ver, veamos. Veinte morlacos. Es que... O sea, sí me gusta, ¿no? El entrenamiento con martillo. Pero no tengo un martillo. Con lanza tampoco. Con garrote menos. O sea... No, no tengo, güey. Solo me alcanza para el de las... No, pues no. Te voy a comprar una agüita caliente, la verdad. ¿Para qué? Oye, es tan cara la agüita caliente, cabrón. Si yo... Si tuviera tetera, yo me la cal... No, o sea, es mamón. Qué humor es, cabrón. A ver, vamos a comprar flechas. Tengo diecinueve. Comprar... Pues yo creo que once, ¿no? Para reunir ahí los treinta. ¡Oh, flecha explosiva! Wow. Estas están caras las chingaderas. Nada más puedo comprar tres. Bueno. Ah, ya, ya entiendo. Ahora entiendo. Regalo de los dioses, güey. Si son de los dioses, ¿por qué lo vendes a diez mil baros, eh? Una luz mística que protege la vida de quien la lleva. Restablece las dos máximas del borde del colapso. Oh, o sea, que si me chingo una de esas o la dejo ahí, cada que estoy a punto de morir, se me sube todo. Oh. Pues no sé si ahorita sea el momento. Ya sé que en el anterior sí me me dieron en mi madre. Pero, pues yo creo que vamos a llevarnos mejor agüitas calientes. Haggis, tengo dos. Bueno, está bien, así. Dos agüitas calientes. Por favor, para llevar, muchas gracias. Y un Haggis, ¿no? Ok. Moderada, restablezado. Y un Haggis, perfecto. Ya me quedan diez baros. Voy a conseguir diez y me enseñas, por favor, otras técnicas, please. Demones, ando consiguiendo baros para este carnal. Aquí debería de ayudarme. ¡Ay, este güey anda armado! ¡Veche Narcocodrillos! Vientos, perfecto. Está viendo que me estoy dando en la madre. Mira, ahí anda, baile y baile el chingado de a Samurai. Mira, vela. ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¡Oh, shit! Andaba esquivando como Matrix, muchachos. ¡Otra vez! Esta es la buena, esta es la efectiva. ¡Pate, pate, pate! ¡No, no! Ahora sí. ¡Oh, vieron qué pinche! Como de judo estuvo esa madre. Es que Samurai Jack no solamente es Samurai. O a menos que ser Samurai signifique que seas un máster. ¡Ey! Pensé que me hubiera disparado. Un máster en todas las artes marciales, ¿no? Porque ese fue un tiro, un... Más bien un empuje, un derribo de judo, muchachos. ¿Qué pasó, mi buen escocés? Jack, justo ahí debe venir de esa zona. ¿Qué? ¿Oyes esa voz también? Soy demasiado grandote para subir ahí. Sería bueno que le eches un vistazo. Lo haré. Esa voz se parece a la de una persona que conocía. ¡Wow! Un garrote pesado, lucero del alba. Con una esfera de púas que hace mucho daño, pero de baja durabilidad. Tan quebradizo como los huesos de los que mata. Me da risa como dices, soy demasiado grandote. No, mi amigo, somos gordos. No hay que disfrazarlo, somos gordos. Para poder deshacerse de un problema, hay que aceptar que se tiene un problema, para empezar. Así es que somos gordos, somos gordillos. Así es que hay que trabajar en eso, mi buen escocés. Tú y yo, muchachos. Tú y yo rifándonos como... Rifándonos como los grandes. ¿Qué te parece? Vámonos a correr juntos. ¡Ay! ¿Dónde está mal? Me voy a caer. Ahí está, ahí está. ¡Ay! Perfecto, perfecto. Todo bien, todo bien, todo perfecto. Afortunadamente. ¡No! Ya había otra cosa de este lado. Déjenme salir. ¡Shit! ¿Por qué me acerqué tanto a esa madre? Maldita sea. ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! Déjenme salir. Maldita sea. ¿Qué tal si había algo bien sabroso ahí? Espero con todo corazón que me dejen regresar, muchachos, porque esto va a estar cabrón. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Maldito chinche suicidas! ¿O qué chingas fue? ¿Cucarachas suicidas? ¿O qué demonios? Ya vi, qué pedo. Entonces, pues, güey, ¿qué? ¿Les tengo que dar desde lejos, tal vez? Entonces, vamos a equipar nuestro... Nuestra fusquilla. Ah, pues, ¿lo tenemos? ¡Ah! Seis balas. ¡Qué feo! ¡Qué feo es eso, muchacho! ¿Qué onda? ¡Buenas! ¡Hijos de su madre! Espérate tantito, espérame tantito. Ahora sí vamos a equiparnos unos buenas, este... ¡Ah! Vamos a estrenar estas, muchachingues, su madre. A ver si no me arrepiento después. A ver. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oh! ¡Shakalaka! ¡Oh! Explotó sabrosísimo. Todo también, chingao. ¡Uh! ¡Uh! Déjame guardar esa. Déjame guardar esta. Y a este güey vamos a darle así. Porque este de todas maneras explota el cabrón. ¡Ey! ¡Ey! No te muevas tanto. No te muevas tanto. ¡Ey! Bonito para la foto. Otro, otro. ¡Perfecto, chingao! Tengo para todos. Acabo de comprar flechitas. Venga ya, dale sabroso, mijo. ¡Órale! Ya nada más. Aprovechando el bug, muchachos. Vientos, vientos. Según tenía que bajar a darme en la madre. Pero bueno. Si tenemos la posibilidad de matarlos desde lejos. Sería muy tonto si no aprovechamos esta oportunidad. A ver, a ver. ¡Uy, cabrón! Este también es como Fall Guys, muchachos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso agarra el fugito! ¡Corre, no! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah, arde! ¡Ah, me quema la cola! ¡Ah, shit! ¡Oh, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Sube, sube, sube, sube a las piedras! ¡Sube a las piedras! Les dije, ¿pa' qué chingados traía estos pinches tacones de madera, maldita sea? Y luego ni me dejan saltar doble los cabrones ¡Oh, demonios! Ya ahí lo iba a pasar ¡Ay, güey! Se me quemaron los zapatitos, muchachos ¡Corre, corre, 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 quítate, quítate ¡Oh, oh, 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 shit! ¡Ah, está perfecto! Oh, por si entré en pánico, es que esa madre de la lava está muy horrible Pensé que iba a morir de la primera, ¿eh? Pensé que iba a morir y me iban a decir, güey, has perdido Es que sí parecía, sí parecía que podría morir en este momento Ahí está ¡Oh, aquí va a haber chingadasos, muchachos, y de los buenos, ¿eh? Aquí ya me dijeron, no, chavo, mejor entra tú primero y después aparecemos Sí, ah, güey, ¡oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, demonios estos, güey, se van a proteger bien, cabrón! ¡Yah! ¡Yah! ¡Ay, güey! ¿Cómo? ¡Ay, vieron esa? ¡Me la volteó! ¡Ah, shit! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Aguanta, 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 en el aire voy a armarme sabroso Venga Venga Ustedes muy caballeros, pero... ¡Ah, shit! ¡No funcionan mis balas con estas porquerías! Ya sé qué voy a hacer, muchachos, ya sé qué voy a hacer, espero bajarles suficiente ¡Ahora el poder de Grayskull! Ahora es hora de los Thundercats ¡Espada del augurio! ¡Déjame ver más allá de lo evidente! ¡Y dale en su madre a este güey! ¡Perfecto! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Para eso es, muchachos, para eso es este poder Me hubiera tardado como cuatro días tratando de matarlos solos Pero tenemos que conseguir más fueguito Más fueguito porque es el que ya ven que nos da powers Pero creo, o sea, el fuego rojo ¡Ah, mi buen amigo Doofersmith! ¿Cómo estás? ¡Hablo muy en serio, Jack! ¿Qué? ¡Demongo te está buscando! ¡Ah, Demongo! ¡Sepa el demonio quién es! ¡Demongo! Justamente lo que decía Todavía amenaza con robarme el alma ¡Es el discípulo fiel y ambustero de Aku! ¡Por favor, ten cuidado, viejo! ¡Eso es todo, mi buen amigo Doofersmith! ¡Perfecto, mi buen Doofy! ¡Yo me río! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Voy con ella, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Siento que esa me hace vacar ¡Hola! Las almas del que Demongo manipula son oscuras y turbias Y las almas brillantes y puras escapan de su control Entonces me cuidaré con esas... De esas almas turbias ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¡Me regreso! ¡No, pete! ¿Quieres romper esto? ¡Eso! Entonces, hay un camino para allá Y está una de esas madres que controlan las puertas, supongo De este lado... ¡Ok! Ya vi, ya vi cómo está el pedo, muchachos ¿Ya viste cómo está? ¡Ay! Déjame abrir esta onda Ya vi que los pinches de esos obvios que están ahí de rojo Son los que abren las trampas ¿Arco de madera? ¿Otra vez? ¿Los puedo combinar o algo así? ¿Acaso? ¡Opa! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Me atravesó el esternón! ¡Eso! 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 ¡Yes! ¿Vieron esa? ¡No manches! ¡Me pegó como... ¡Oh! 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 ¡Yes! Agarré todo el money ¡Ah, no! Me falta uno ¡Money! ¡Ah! Ese sí me entró sabroso Ese sí me entró bonito Por el esternón Y salió como por la axila, muchachos No, no, no Eso significa que vendría de abajo Entonces, al revés, al revés, al revés Voy a destruir esto ¡Ah! ¡Maldito seas! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Plate, plate! ¡Oh! ¡No! Espérame tantito, carnal ¡No! Espérame ¡Aquí me vas a matar, güey! Ah, bueno Esto te alcanza a dar ¿Me vas a matar? Este cabrón me va a madrear, ¿eh? Porque estos güey están muy perversos Eso Entonces, ya le di a uno Ya le di a uno Enfócate en él O en el otro ¡Oh! Ahí está En este, güey En este, eso ¡No! En este de abajo Ese, perfecto Es que no quería enfocar La chingada cámara ¡No te burles, güey! ¡No te burles, cabrón! A ver ¡Pum! ¡Disparo! 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 ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¡Cómo! ¡Disparo! ¡Mi revólver está a punto De romperse! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Díganme! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Espérate, espérate ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oh! ¡Mai! ¿Quién me dio esto? ¿Lo puedo tener? ¿No lo puedo tener? ¿Qué pedo? ¡Ah, no! ¡No! Ya me estaba emocionando Solo tengo balas ¿No? Supongo ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! ¡Ah! Ya entendí Es que se van rompiendo Estas madres ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! Bueno, está bien Está bien, muchachos Ya voy poco a poco Dominando el maldito juego Bueno, así Dominar, dominar ¿Qué digas? No, mucho, ¿verdad? La llevamos bien La llevamos bien, ¿no? Oye, este carnal Sí me Sí me la aplicó Sabroso, ¿eh? ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, shit! ¡No, no, no, no! Creo que esto es mejor A los chingadasos, ¿eh? Ven aquí Esto, esto Creo que sí Le estoy bajando, ¿va? Sí, sí Le estoy bajando Como no No voy a centrarme En este carnal Porque ¡Ah, diablos! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me pegó bien feo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Esto Ven aquí, cabrón Ven aquí Oye, les digo Que no está bastante O sea Normalmente en los juegos Hay como ¡Ay, pa' ti! Hay este Como que ya Un patrón En el que funcionan Todos los malos Todos los enemigos Funcionan ¡Ay, con puta madre! De cierta manera Estos güeyes No, muchachos Como que No sé Están muy cabrón Que estén poniendo Tanta resistencia Mira Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está Le di en el corazón Creo Es que tan Eso ¡Ah, vientos, vientos, vientos! ¡Ay, por mucho madre! Ven aquí, ven aquí, perro Ven aquí, perro O sea, le tengo que estar Pegue y pegue Y pega Hasta que se Desmaye el cabroncito ¡Eso! ¡Oh, qué buena ya! ¡Qué buena! ¿Y estos güeyes ¿Para qué me sirven? ¿Para darme cositas? Ah, fueguito, ¿verdad? Sí, sí, sí A huevo, huevo Ven aquí, chavo Ven aquí, chavo Sí, como que No sé si Si, o sea No tienen los mismos patrones De... ¿Qué es esto? ¡Oh, diablos! Ya vi que dejas porquería y media ¡No, espérate! ¡Ah, me estoy muriendo! ¡Chinga! No, 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 no No, espérate Ahí, usar Perfecto Ya vi Esas mancitas negras Son las efectivas, muchachos ¡No! No me quites mi espíritu Ni mi esencia Si no, dejaría de ser Samurai Jack Ahí está, ya vieron, ya vieron Esos puntitos negros Son los que tengo que estar dando en la madre Espérate, hijo de tu madre Me paraliza el hijo de ese pinche Espérate, espérate, ahí voy, voy, voy Ahí está, perfecto Perfecto, eso, eso, ya está Ya te vas papi, ya te vas Eso, qué bueno Oye, la hice perfecto Ahí, me gustó mucho como me rifé Vamos a usar Eso ¿Ya se murió? ¿A qué hora? Si no vi cuando lo maté Bueno, ya usé esta madre a lo wey Maldita sea, son mil varitos A ver si este wey me lo regresa Porque Mil pesitos Ya es un poco más cerca De las clases del buen Sensei Samurai, chinga, mira ¿Puedo disparar? ¡Yopa! No pasó nada, solo Desperdicé una de esas madres Pero bueno ¿No puedes curarme? No va Bueno, vamos a ver algo más ¡Ay, cabrón! Se me olvidaban esas cosas ¡Ay, ya está! Ahí está para curarme Espérame ¿Me curo? Y te hablo No importa lo fuerte y poderoso que seas Si te caes desde una zona alta Te vas a lastimar Gracias Tendré cuidado Aquí tienes Toma esto Flecha explosiva Perfecto Me quedaba una nada más Pero ha sido un buen Ah, la madre Ah, pero voy a caer normal ¿No? ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! ¡No seas! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Y ahora como chingados! ¡Oh! ¡Suswis aguanta la! ¡Ah! 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 ¡Vense! ¡Vense hijos de su madre! ¡Qué peda que está pasando! ¡Es mi peor pesadilla! ¡Es mi peor pesadilla! ¡Oh! ¡Se mueren de uno! Y ya estaba Llore y llore, muchachos Pero es que sí son un chingo ¡Oh! ¡Hijo de tu pendeja madre! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense! ¡Ya fue suficiente! ¡Puercos del mal! ¡Ya! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por poquito me dan mi madre por andar de mamón! ¡Ahora sí! ¡Fue suficiente, perros! ¡Fue suficiente! ¡Uy! ¡Sí me metieron un sustazo! La verdad pensé que me iban a dar en la madre si los otros tardaron un chingo en morirse estos güeyes iban a tardar toda la vida ¡Oh! ¡Por Dios! Vámonos Yo creo que aquí ¡Ah! ¡La madre! Espérame que hay cosas ahí raras ahí arriba ¡Eso! Espérame ahí No tengo que saltar o tengo que ¡Wey! Si tengo que tengo que correr ¡Hijo de su madre! ¡Tengo que correr! ¡Estas madres van a bajar! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Corre! ¡Oye Jack! ¡Oye! ¡Que no te que no te gane la ambición! ¡Oye! ¡Oye! ¡Maldita sea! Bueno todavía puedo romper esto sin pedos vamos vamos para allá ¡Eso! ¡Oye! Me hubiera quedado con más ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Wey! Te lo ruego ¿Quién me lo pedí? ¿Quién me estaba rogando? ¡Oh! ¡Diablos! A ver creo que conviene ir a la derecha ¡Eso! ¡Uf! Oigan esa madre estuvo como que si fue una prueba para tu pinche avaricia ¿no? Si dijeron a ver chavo ¿te vas a lanzar? ¿Te vas a arriesgar por unos cuantos varos? Vamos a verlo y por poco por poquito y vi al final una de esas reliquias que te regalan por poquito y me regreso por ella dinero por favor porque gasté demasiado hace ratito 1500 bueno está bien está bien venga es algo ¿no? ¿no había otro por aquí? ¿acaso? creo que era el único esto se abrió ¡Oh! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que reventó! ¡Oh! ¡Vientos! ¡Reventó esa madre! ¡Reventó mi arco! ¡Oy! ¡Qué loco! Yo pensé que ya tendría las cosas para siempre muchachos pero tonto fue mi pensamiento no sé ni para dónde voy pero bueno a ver vamos a ver primero aquí ¿no? primero de este lado ¿dónde está esa madre? ¡Quítense! ¿Ah no se puede? ¡Ah! ¡Malditos! ¡Me han fintado! ¡Me han fintado! ¡Yes! ¡Yes, muchachos! ¡Yes, yes, yes! ya tengo más dinero oye aquí se ve que hay un chingo de cosas por lo pronto solo puedo descubrir este lado ¡Ah no! ¡Tengo el otro también! ¡Ay! ¡No se asmó! ¡No se asmó! ¡Ah! ¡Shit! ¡Muere! ¡Yes! ¡Qué bonito es destruir esa chingadera! ¡Holy shit! ¡No! ¡No! ¡Ah fuck! Estos güeyes se mueven de repente y me empiezan a atacar de la nada ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah shit! ¡Qué bueno que no salí volando por allá ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! Les digo que este mundo de Samurai Jack está muy locochón muchachos es como futurista pero a la vez este antiguo con magia con monstruos con el diablo cosas así muchachos creo que tenía que ir para arriba ¿no? Temores creo que ya me lo perdí ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Ya! Sigue, sigue, sigue ¡Ah shit! ¡No, no, no! ¡Morí! ¡Ah no! ¡No seas! ¡Ah! ¡Seas mamón! ¡Deja! Pensé que había muerto muchachos ¡No! ¡No seas mamón! ¡No! ¡Qué pendejo! Si vi que se alumbró esa madre ¡Ay! ¡Ay güey! Por pinche desesperado muchachos Si no hubiera podido llegar tranquilamente pero yo quiero hacer todo en chinga todo en chinga como si nada pasara ¡Órale cabrón! ¡Ahora tú también! ¡Aquí salieron otros! Perfecto, perfecto Tengo para todos Tengo para todos Una vez estaba leyendo por cierto ahorita que estábamos hablando del tema de las de este mundo de Samurai Jack que según eso y abrieron ¿Regresar en un lugar? ¡Espero! ¡Ah! ¡Mi buen da Samurai Jack! ¡De gorra! Pero todavía no me alcanza güey es que si cobras bien pinche caro hijo A ver mejor alarma pronunciar el ataque cae más fuerte Bueno voy a ahorrar para ese güey voy a ahorrar para ese güey pero tengo que regresar a donde estábamos para ver si no perdí de algo seguramente me ¡Ah pendejo! A ver ahorita regresamos ¡Ya estoy de vuelta muchachos! Tristemente me entero de que tenía que ir para arriba para obtener algo y ya la calabacía ya no pude saltar otra vez ya ni modo tenemos que atravesar este desmadre ya le dijimos al buen da Samurai que regresamos en un rato ¡Ábrate chingado! ¡Ah no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ah no seas mamón! ¡Que la chisiana y fuego había! ¡No mames! ¿Qué pedo con eso? ¡Es que es que maldito maldito ese pinche puerta mamona mira mira ahí está ahí está ahí está perfecto también de una vez ¡Oh! ¡Diablos! ¿Tengo que? ¿Qué? Pues tengo que bajar por los picos ¿No? Eso ¡Oh shit! ¡Oh shit! Espero que estas manos no se caigan espero que todo esté bonito espero que todo esté correcto ¡Yes! ¡Qué buena! ¡Ay güey! O sea ¡Ah! Ya entendí en el pico que caiga ¡Se va a dar en su madre! ¡Ay! 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 Ahí está ¡Oh shit! Por poquito muchachos por poquito ya ando experimentando la muerte o sea del pico que yo suelte que yo deje de ese pico se va a caer o sea no puedo andar dando vueltas a lo güey vamos a ver ¿Qué pedo? Ahí está es que el money es el money muchachos ando tirando todos ya chingues madre pero ya llegué ya llegué ¡So! ¡Uy! Me cayó todo aquí ¡Perfecto! ¡Vértebra! No sé qué rayos sea esa onda pero vientos más haggis no me he comido ningún haggis ya está yo creo que los que tengo ahí guardados ya se han de haber echado a perder ¡Uh! Mira nada más espérame vamos a ver si desde aquí le podemos dar en su madre y aquí vamos a despedir el capítulo muchachos a ver vamos a darle una explosiva mejor venga ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Te apetece? ¡Una flechita! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡En el cráneo! ¡Ay güey! ¡Si son un chingo! ¿Me las chingaré todas? ¡Ah! Pues luego paso con el buen da samurai a comprar más ¡Chinga su madre! Si me ahorro un poquito de tiempo ¡Perfecto! Yo feliz ¡Oye! ¿Por qué no explotaste cabrón? ¡Ah! ¡La madre! ¡Son explosivas! ¡Me costaron un varo por ser explosivas! ¡No! Pues no se chingan ni se ahora se chingan las normales güey ¡No manches! ¡Ahí está! ¡Puro headshot para que se muera sabroso! ¡Perfecto! ¡Tú también! Esto si me hubieran costado trabajo muchachos ¡Qué bueno! Que tengo un pensamiento superior ¡Mira! ¡Eso! ¡Ya! Me abrí la puerta ¡Tranquilo! Voy a llegar ahí algo bien pesado muchachos Si es que desde aquí vamos a ir despidiendo este capítulo el cual fue bastante bueno tuvo chido tuvo chido muchas cosas muchas revelaciones ya empezamos a dominar la técnica así que muchachos si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video en unos días continuamos esta gran aventura de Jack el destripador en cierto de Jack el samurai porque nos estamos acercando a conseguir nuestra venganza sobre Aku sobre el maldito y demonio Aku más haggis perfecto porque tenemos que recuperar a Ashi así que muchachos aquí despedimos este capítulo nos veremos en unos días con esta aventura y mañana nos vemos con otro videito yo soy Chad gracias por ver cuídense mucho bye